Y hoy hay un punto final después de la actuación ante Vélez, del flojísimo partido que jugó el equipo de Roberto, de la derrota prácticamente sin respuestas anímicas, se ha quedado sin técnico Newell. Resultó elegido Javier Corrente, por función de que es una persona que utilice, concuerda con todo lo que nosotros esperamos. Simplemente tenemos que salir de esta racha. ¡Suscríbete al canal! Valía la pena la espera, Maxi Rodríguez está llegando después de 10 años a News. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Empelo! ¡Vamos! 8 8 8 9 10 8 9 9 9 10 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 17 16 16 17 18 19 20 I'm going to fix you now. 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 I'm going to fix you now.